¡Es Policía! ¡Es la guerra de la rica! ¡Es Policía! ¡Es la guerra de la rica! ¡Un voto de puta! ¡Un voto de puta! ¡Policía! ¡Sesina! ¡Policía! ¡A! ¡Policía! ¡A! ¡Policía! ¡A! ¡Policía! ¡A! ¡Policía! ¡A! ¡Gita al médico! ¡Gito tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me pasa la furgoneta, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Tenéis algo? No, no sé de nada. Ostras, este es un... ¡No ahora se nos ponen! ¡Bienvenido! ¡Venga, venga! ¡A la izquierda, la derecha, la derecha! ¡A la izquierda, la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, la derecha! ¡A la izquierda, la derecha! ¡A la izquierda, la derecha! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Weď va! ¡V discernirlo! ¡VSDå! ¡Novemos de 60.0 Joderra담. Ya no nagyon atracen. ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Vamos! 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 musulman ay que me deje que me deje quédate el tenido que me deje en el patio quédate el tenido ¡Vale! 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 Estamos esperando para ir a nuestra casa y estamos cansados de caminar ¡Cansados de caminar! ¡Mirad por ahí a mirarla si queréis! ¡Aquí no! ¡Estamos esperando los autobuses para irnos a nuestra casa! ¡Eh! ¡Con los cojones hinchados de caminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!